Yo no soy un extraño, señor. Yo tengo en las venas sangre de volantinero. Nací bajo la carta transformante colgado del parágil trapezo. Biondi se tira del palco al escenario y yo lo atajo. Querido Pepe, este año cumplirás 100 años y es necesario prepararse para lucir lo mejor posible. Saco verde, pantalón, ¿ves? Parezco un guiso de refugio con montango. La verdad que hablar de Biondi es una rosa para la Virgen. Vos querías ser médico y la vida te hizo actor, clown, comediante. Acróbata empezaste para aprender lo que te esperaba en el juego de vivir. Hijo de inmigrantes italianos que vinieron a Argentina para encontrar una vida más digna, mejor. Lo que sabía era como un cuento, que había sido vendido a un circo, que en ese circo sufrió mucho. Se entablaba un intercambio de piñas que era terrible. ¡Va a tener puesto! En todo lo que hacía era perfeccionista, un hombre muy meticuloso. Yo vi muchas estrellas. Vi a Bacher, Josefina. Josefina Bacher. Y yo le pregunté, le digo, Pepe, ¿cómo es que de grande vino aquí a la Argentina? Dice, no, porque yo en Cuba tenía mucho éxito. Leí el libro y cuando vi lo que era ese personaje, esa espía rusa, que además trataba de seducirlo. El primero de enero de 1959, entra Fidel Castro a La Habana. Ya estaba más o menos resignado a que nos íbamos y nos mandó a llamar Goarmestre. Le dijo, Biondi, el dúo era muy bueno y su compañero era un excelente contrafigura y pie. Un ruso que llevaba el apodo de Dick. Y él dijo, yo a Buenos Aires, yo voy, pero ¿qué pasará? Escribía en casa, venía la gente que lo ayudaba en casa. Y a veces nosotros éramos chicos, entrábamos y en ningún momento nos echaba. De mis hombres buenos mozos, pero usted es el más hermoso de todos. ¿A qué le parece? No pienso igual que usted. Nosotros lo del palco al escenario, nunca lo hicimos. Lo que pasa es para que nos contraten, lo dejamos pasar. Nunca se va a tirar avión a la platea. Se mata, se pida, se mata. Bingo, are you ready? Yes, señores, el falso del amor. No lo vi más, le preguntaba allá, digo, ¿y Pepe se murió? Él tiene una clasificación intermitente por arteriosclerosis de sus arterias, de las piernas. Creo que para salir de todo eso, tenés que tener una fuerza espiritual terrible. Margarita habló, contó lo que debía contar. Te quiero, papá.